¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un video nuevo de Roblox. Esta vez estaremos jugando Experiencia en el Cementerio. Y bien chicos, vamos a divertirnos. Estamos aquí amigos solitos en la capilla y el primer objetivo que tenemos que cumplir es limpiarla. Así que vamos a recoger toda la basura que está aquí, apresurándonos porque la verdad que esta noche va a ser larga y tenebrosa. Así que vamos a recoger todita la basura. La verdad que la gente es bien cochina. No deberían dejar basura en las capillas, deberían de ser un poco más aseados. Pero bueno, ese es nuestro trabajo aquí como trabajador del cementerio y lo tenemos que hacer. Vamos a recoger todita la basura. Creo que ya estamos por terminar. Sí, esta es la última basurita chicos y listo. Hemos cumplido con ese objetivo. Ahora debemos contestar el teléfono. Está sonando por aquí en la oficina el teléfono y lo vamos a contestar. A ver, aló. Tu refrigerador está funcionando. O sea, ¿qué refrigerador amigos? Estoy en el cementerio, aquí no hay refrigerador. Así que ya van a hacernos bromas. Debemos encontrar chicos ahora una pala y cavar tumbas. Pues al parecer el día de mañana vamos a tener algunos entierros. Así que vamos, manos a la obra. Vamos a buscar aquí en el cobertizo la pala. Ya ven ustedes, aquí nos indica hacia dónde tenemos que ir. Vamos, vamos rápido. No, no, me vine mal chicos. Ha sido para el otro lado. Al lado que fui es donde tenemos que cavar las tumbas. Este es el sitio donde voy a encontrar yo la pala. Así que me voy a mover, amigos. La verdad que da miedo. Está todo totalmente oscuro. La luna está llena y tengo miedo. Algo pasó por ahí, por el cielo amigos. Hubo un sonido extraño. No me fijé qué era. Mejor me voy a apresurar. Tengo miedo. Así que me voy a ir rápida, rápidamente a cavar las tumbas aquí al sitio donde se me indica. La verdad que yo soy muy miedosa. No sé por qué estoy trabajando en un cementerio amigos. No lo haría en la vida real. La verdad que no, 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 no. Me daría un miedo terrible. Pero vamos a ver. Estamos cavando aquí las tumbas. Al parecer debemos de cavar tres tumbas. Así que vamos rápidamente, rápidamente. Que da miedo. Prefiero estar en la capilla. Creo que ahí estoy más segura. Aquí afuera sí que da miedo, amigos. Vamos, vamos a excavar estas tumbas. Rápida, rápidamente. Apúrate, apúrate, apúrate. Por favor, hazlo rápido. No vaya a ser que se nos aparezca algún fantasma. O algún huerto salga aquí de su tumba, chicos. Tengo miedo, tengo miedo. Vamos a hacerlo rápido. Rápido, 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 por favor. Aún nos falta una tumba más. Aún nos falta una más. Vamos a intentar hacerlo rápido. Ya quiero irme hacia la capilla, chicos. Ahí por lo menos hay luz. Puedo ver todo lo que pasa. En cambio aquí está totalmente oscuro. Ok, ahora debemos de conseguir un trapeador y limpiar el baño. Vámonos a la capilla. El baño está en la capilla, chicos. Al otro lado donde estaba la oficina. Así que voy a irme corriendo, corriendo. Con cuidado, chicos. Atentos a todo lo que pasa. Atentos a nuestro alrededor. Ok, vamos a buscar el baño. Ahí era la oficina. Y al lado izquierdo aquí sí tenemos el baño. Ya lo encontramos, lo encontramos, chicos. Miren, el baño está sucio, así que debemos limpiarlo. Pero para eso debemos encontrar aquí está el trapeador. Vamos a tomarlo. Ahora sí, miren, miren. Ahí está. Lo tomamos y vamos a limpiar. Vamos a limpiar, vamos a limpiar el agua que está ahí regada. Ok, vamos a limpiar. Ahora sí, chicos. Vamos rápidamente a limpiar. Ya quiero que amanezca. Ya quiero que se haga de día. Tengo miedo, la verdad. Que trabajar en un cementerio durante la noche sí que es para valientes. Para aquellos que no sufren del corazón. Ok, vamos a terminar de limpiar. Ahora sí, creo que ya terminamos. Listo, chicos. Tenemos el baño del cementerio limpio. Ahora debemos colocar unas flores en unas tumbas. ¡Ay, no! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, amigos? Ya no quiero salir. Ya no quiero salir. Pero tengo que salir porque debo colocar unas flores aquí en las tumbas. ¡Ay, no, amigos! Tenía miedo de salir porque vieron en la puerta algo pasó. No sé qué fue, pero algo pasó. ¡Ay, Diosito! Tengo miedo, tengo miedo. Ok, ya llegamos al sitio donde debemos ubicar las flores. Vamos a colocarlas. Las ponemos. Vamos a la otra tumba. Me supongo que las demás tumbas también tengo que poner. Sí, miren ustedes. También pongo aquí unas flores. Por aquí en esta, ¿no? Esta persona, pues, sus familiares no han pagado para que les pongas flores. Esta sí. Esta de aquí sí. Y listo, chicos. Creo que ya completamos el objetivo. Y ahora debemos regresar nuevamente a la capilla a contestar en teléfono. Vamos rápido, rápido. Por favor, rápidamente. Que tengo miedo. ¡Ay, no! Y miren, son un montón de tumbas. Son un montón de tumbas aquí las que tengo que cuidar durante la noche. Vamos, vamos rápido a contestar el teléfono. Vamos a ver quién nos está llamando. Vamos a ver. Contestamos, contestamos el teléfono. Buenas noches. Mi nombre es el agente Adams. Ok. Hemos estado recibiendo algunos informes de que la actividad extraña ha estado ocurriendo cerca del cementerio. Vamos a tener que venir y hacerte algunas preguntas. Ok. Al parecer el agente Adams, un agente de policía, supongo yo, viene para interrogarme por qué hay actividad extraña aquí en el cementerio. Pues la verdad que mejor. Otra vez el teléfono, amigos. Vamos a contestar de nuevo. No tengo mucho tiempo. Hagas lo que hagas. No vayas con... Ellos no son quienes tú. ¡Ay, no! ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Con quién no debo ir? Y encima, chicos, se fue la luz. No puede ser. ¡Qué miedo! Tenemos que ir a encender la luz, la energía eléctrica, atrás de la casa. Vamos, vamos rápido. Chicos, el agente Adams va a venir. Al parecer están pasando cosas extrañas aquí en el cementerio y la verdad que sí. Ya se me han asomado algunas caras y tengo miedo. Si viene el agente Adams, la verdad que me sentiría más seguro. Aunque con esa llamada, pues ya lo estoy dudando, amigos. Ya encendimos la energía eléctrica. Ok, ya. Ahora hay un ruido, chicos. No puede ser. Hay un ruido. Tenemos que investigar qué onda con el ruido. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ay, no, amigos! Que ya venga el agente Adams para que me haga compañía. Tengo miedo. Tengo miedo. Vamos a averiguar qué es el ruido que está sonando por acá cerca de las tumbas. Miren, tenemos la noche de hoy luna llena. ¡Ay, no, chicos! Es simplemente una radio. ¡Ay, ay! ¡Ay, no, chicos! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Era un alien o qué onda? ¿Vieron? Era un alien. ¡No! Me atrapó, amigos. Me atrapó el alien. Yo pensé que solamente era una visión como las anteriores y no iba a pasar nada. Pero al parecer me llevó con él. No me puedo mover. ¿Qué pasó, chicos? ¡Ay, no! Miren, estoy rodeada de aliens. ¡Wow! ¡Ay, no, amigos! ¡Qué miedito! No veo nada. No veo nada. ¡Ok! Este es el final número 2. Fuiste reportado como desaparecido por tu jefe, pero nunca fuiste encontrado. ¡Ay, ya, chicos! Entonces, si hay final 2, debe haber final número 1. Y vamos a averiguar cómo es el final número 1. Sin duda alguna que vamos allá. Final 1. Vamos a ver cómo es. Vamos a ver. Ok, chicos, vamos de nuevo aquí a averiguar el ruido que habíamos averiguado la noche anterior. ¡Ay, ay, ay, ahí está! Como viene el alien, tengo que resguardarme la capilla. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vente, corro, corro, corro! Antes de que me atrape. Porque si me atrapa, nuevamente me lleva con él. Y ese sería otra vez el final 1. Perdón, el final 2. Ahorita vamos a ver si logramos el final 1, chicos. Ya se fue el alien. Tengo que salir a limpiar las tumbas. Hay aquí algunas tumbas sucias y tengo que limpiarlas. Vamos, vamos, rápidamente. Ahorita esquivamos al alien, chicos. Y ya no nos llevó con él. Vamos a ver otro final. Ok, estamos limpiando aquí las tumbas. Listo, ya están limpias. Ya están limpias. Tenemos que buscar baterías, chicos, para encender la linterna. Ya se nos acabaron las baterías que teníamos. Y las baterías nuevas están en el cobertizo. Así que vamos a correr, vamos a correr. Porque estamos a oscuras. Ahora sí que prácticamente estamos a oscuras, chicos. Corremos, corremos rápidamente hacia el cobertizo. No vaya a aparecerse nuevamente el alien, amigos. No quiero que me vuelva a llevar con él. Ok, aquí. Aquí están las baterías. Las tomamos. Las tomamos. ¡Ay, no, chicos! Miren. Miren, el alien me está vigilando. Ahora debo ir a ver quién está tocando. Debo ir a la puerta, chicos, del cementerio. A ver quién está ahí afuera. Vamos, vamos a ir rápidamente. Vamos rápidamente. El alien me está vigilando, chicos. ¿Vieron ustedes? Estaba arriba del techo del cobertizo. Qué miedo. Corremos, corremos, corremos. Y al parecer aquí hay alguien, amigos. Aquí hay alguien porque veo una luz. Ok, amigos. Es el agente Adams. Y tengo dos opciones. Ir con el agente o quedarme. Vamos a irnos con el agente para finalizar. Y supongo yo que va a ser el final número uno. Vamos a ver cómo termina esta historia. Ahora, ¿en dónde me encuentro, chicos? ¿Será que otra vez me llevaron los aliens? ¿Será que el policía estaba con los aliens? ¿O qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí está el policía. Gracias por venir con nosotros de esta jornada. Nadamente, por lo que viste, vamos a necesitar borrar tus recuerdos. Solo mira aquí y cuenta hasta tres. No, ¿por qué van a borrar mis recuerdos? Hoy, chicos. El final número uno. Nuestra mente fue borrada junto con cualquier recuerdo de los eventos de esa noche. Y regresamos al cementerio sin más incidentes. Ok, ese ha sido el final número uno. Y vamos ahora por el final número tres. Porque la gente nos daba otra opción. Otra opción. Vamos a ver aquí. ¿Se acuerdan? Ir con el agente o quedarnos en el cementerio para continuar la historia. Ok, nos vamos a quedar en el cementerio para continuar la historia. Y ver el final número tres. A ver de qué se trata. Vamos a ver. Tenemos que ir a contestar el teléfono ahora, amigos. Vamos a correr nuevamente a la capilla. Nuevamente a la casa. Porque tenemos que contestar el teléfono. Vamos a correr rápida, rápidamente. Qué intriga, amigos. ¿Cómo será ahora el final? De los dos que van, la verdad que yo prefiero el primero. Ya que borran mis recuerdos. Y pues no me acuerdo de nada. Y sigo trabajando sin ningún problema. En cambio, el primero no sé ni dónde estaba parada. En el final dos, no sé ni a dónde me llevaron los aliens. Necesitas confiar en mí. Te están buscando. No salgas afuera. Sí, pues ya me di cuenta. Me están buscando los aliens, amigos. Tenemos que ir donde la gente a decirle que se vaya. Vamos. Ok, chicos. Nos vamos donde la gente. Otra vez vamos donde el policía. Vamos a correr, a correr. Vamos a decirle que ya se vaya. Que no pasa nada. Que está todo bien. Para ver cómo finaliza ahora esta historia. Vamos, vamos a correr rápidamente. ¡Corre, corre, 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 corre! Ustedes comentenme aquí abajito con... ¡Ay, no, chicos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el techo? ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡No! Mataron a la gente. Los aliens mataron a la gente. Y no me debo mover, chicos. Tengo que estar quieta. Tengo que estar quieta. No me voy a mover. Me voy a quedar en estatua. Comentenme ustedes aquí con qué final se quedan, amigos. Yo, la verdad, hasta el momento me quedo con el final número uno. Vamos a quedarnos quietos. No nos podemos mover para que los aliens no nos vean y no nos vayan a matar o no nos vayan a llevar. ¡Y se fueron! ¡Miren cómo se hizo humo las naves! ¿Vieron eso, chicos? Mataron a la gente y se fueron. El final número tres. Los eventos que ocurrieron esta noche fueron rápidamente encubiertos y clasificados. Abandonaste el cementerio poco después. También es un buen final, amigos. Y hasta aquí llegó este video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal. Dejarme tu lindo like. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!